Bomba Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Yo me empiezo a melear Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Ya que te vienen africanos con el baile que es una Bomba Para bailar en cintura Bomba Para gozar en cintura Bomba Todas las mujeres nos bailan Bomba Todos los hombres nos bailan Bomba Todas las radios nos ponen Bomba Las discotecas nos ponen Bomba Toda la gente nos baila Bomba Y las mujeres nos bailan así 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 Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy mami Sensual, un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, ya que te viene el africano con el baile que es una, para bailar eso es una, para gozar eso es una, todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan, todas las radios lo ponen, las bibliotecas lo ponen, toda la gente lo baila, por eso todo se acaba, 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 acabalo, acaba, 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 acabalo, acaba, 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 acabalo, acaba, 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 acabalo.